Noche de ronda Qué triste pasa, qué triste cruza Por mi balcón, noche de ronda Cómo me llenes, cómo lastimas mi corazón Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda Cómo él se fue Con quién está Dile que le quiero, dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba por llorar Noche de ronda Dile que le quiero, dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que tan peor Que se acaba por llorar De ronda De ronda Gracias.